Música Cosas que no entiendo Yo le preguntaré al Espíritu Santo Para que me revele lo que quiere decir Y seguro que me dará la respuesta oportuna Con el significado que debo yo saber Si Dios tiene propósito Dios me lo enseñará siempre Cosas que no entiendo Yo le preguntaré al Espíritu Santo Para que me revele lo que quiere decir Y seguro que me dará la respuesta oportuna Con el significado que debo yo saber Si Dios tiene propósito Dios me lo enseñará siempre Dios te lo enseñará siempre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.